¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Intentando quitarle su amor Una crisis de locura Un hijo Unos padres extraños Hasta la feliz unión de Abigail y Carlos Alfredo Pero lo que muy pocos sabían Era que Hilda Abrams María Clara en la telenovela Había sido reina venezolana Abrams Nativa de Mérida, Venezuela Desde muy joven se caracterizó por su belleza A los 21 años Le propondrían Participar como Miss Vargas Y así concursar En el reinado de belleza nacional En Venezuela Era el año 1980 Y su belleza se realzaba Quedaría de primera finalista Ese mismo año participó de la edición número 30 Del Miss Mundo en Londres Reino Unido Allá se luciría Y quedaría como semifinalista Para 1981 Hilda Abrams Incursionaba en el mundo de la actuación Comenzando en la telenovela Luz Marina En su natal Venezuela Allá encarnó el papel de una modelo En el 82 Una modelo En el 82 Actuaría en caprichosa Como Dominique En el 83 Actuaría en Leonela Si El clásico Leonela Protagonizada por Mayra Alejandra Y Carlos Oliver Allá actuaría Abrams Como Maribella En un papel de reparto En el 88 Actuaría en Selva María Y ese mismo año Sería María Clara Y María Begoña En Abigail Había dejado atrás Todos esos papeles de reparto Que casi siempre hacía Y ese era uno De los papeles protagónicos Que había logrado Por no decir Su primer papel Era la antagonista Pero bueno No importa Figuraba La pasión de Teresa Sale siguió en el 89 Como Peggy San Juan Otra vez como protagonista En el 90 Se iba a Perú A actuar en Nat... En el 90 Viajaba a Perú A actuar en Natasha Como Elvira Como Elvira Y durante aquella década Tendría demasiado trabajo Novelas como El Desprecio El aquí Como Luceli Linares En Princesa del 92 Como Marina Lezama Por estas calles Por estas calles Dulce ilusión De oro puro Caína Y precisamente en Caína Sería su personaje De maniña y erichana Uno de los personajes Que en lo personal Más le ha gustado hacer A Hilda Brahms Y es que a ella siempre Le ha encantado Hacer sus personajes De mala Porque afirma Que a la gente Le encanta La mala de la novela Las malas son diversas Y muy divertidas Y me gusta Sobre todo el reto Que significa Hacer una mala Que sea diferente La una de la otra Pero a pesar De tener una Se casaría Una sola vez En el 96 Pero nunca tuvo hijos Se separaría En 2007 Luego de 11 años De convivencia El tipo era un empresario español De apellido Rosich No se sabe mucho de él Ni quien era Solo que fue la pareja De Hilda Por ende Cuando en 2008 Cuando actuó En la telenovela Nadie Nadie me dirá Como quererte Actuaría con el personaje De Mercedes Galindo Una novela Un poco polémica Teniendo en cuenta Que se tiene en cuenta La diversidad de género Así que allí Interpretó A una mujer Que tenía gustos amorosos Orientados a personas De su mismo género Mismo género Pero en esta última década Abrams No ha vuelto de nuevo A la palestra pública Por sus actuaciones memorables Aunque se ha trabajado Si no Por su rostro Si por su rostro En los 90 Para mantenerse joven Usó biopolímeros Y al final Aquellos procedimientos Que se hizo en su rostro Para rejuvenecer Terminaron prácticamente Desfigurándola Así que si quieres Saber más Pues te invito A que te sientes A que te relajes Y que disfrutes Del siguiente video Como vive Hilda Abrams A sus más de 62 años Siéntate Relájate Y disfruta Somos 007 En mi video Tu mejor opción Y gracias por preferirlo Recuerda que cada día Somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Si no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Mis estrellas Epílogo 1 Epílogo 1 Que simplemente Que simplemente Que no es un hombre Que no fuera mentiroso Y que la aceptara Tal cual como es Aquella pregunta Llegaría en un momento En el cual Se cuestiona mucho Los gustos amorosos De Hilda Ya que hoy Ella es uno De los apoyos De las comunidades Diversas Quizá aquella respuesta La dio En razón de causa También pudo ser Por aquel frustrado Matrimonio Que tuvo en 1996 Con el empresario De origen catalán Llamado Eduardo Rosich Aquel matrimonio Terminaría en 2007 Tras 11 años De convivencia Desde entonces Ella vive tranquila En su casa En los teques Venezuela Lo único cierto Es que ella No ha aceptado Tener alguna orientación Y afirma Que su único amor Es la actuación Pero no solamente En los últimos tiempos Hilda ha sido noticia Por sus actuaciones Sino también Por su rostro Si Su rostro La nacida En Mérida Venezuela Un 14 de noviembre Del 59 Afirma Que en los años 90 Tras tanto trabajo En las producciones Decidió Tratar un poquito De ayudarse Ella misma Se inyectó Biopolímeros Para verse Y lucir Más joven Ella diría Lo siguiente Los años 90 Fueron el inicio De los biopolímeros Una sustancia De relleno Pero era más duradera Que el colágeno Y era usada Por médicos Sin saber Los riesgos Y consecuencias Que tenía Con el pasar Del tiempo Así que pagaría La novatada De ser una de las primeras De la época Sin embargo En los años 2000 Intentó quitarse Todo eso Iría a donde Un especialista En rostro Y ese especialista Le devolvería En parte Su rostro Natural Me siento Muy bien Con mis años Aceptando Mis cambios Bajo todo Punto de vista Pero uno Es coqueto Y quiere lucir Bien Es parte De quererse A uno mismo Estar bien Sentirse bien Además No estaba cómoda Con lo que había Pasado en mi rostro Se había puesto Colágeno En sus labios Yopolímeros En el surco De su cara En los pómulos Pero aquello Le figuraría El rostro Y aunque no Se pudo retirar Completamente Aquel material Hoy El rostro De Hilda Luce Más natural Así que hoy A sus más De 62 años De edad Sigue trabajando Actuando E impartiendo Clases De teatro Que es lo que más Le gusta hacer Impartir Y dar clases Afirma Que le encanta Viajar Conocer Otros países Otras culturas Así vive Hilda Brahms En su casa En los teques En Venezuela No tiene hijos No tiene parejas Solo se sabe Que en el 96 Contrajo matrimonio Con un empresario De origen catalán Llamado Eduardo Rosich Que terminaría En 2007 Tras 11 años De convivencia Y así vive Hilda Brahms Y esperamos Que te haya gustado Este interesante Vídeo No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú Eres nuestra estrella Mis estrellas Si no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Mis estrellas No sin antes No sin antes Gracias.